Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, de hecho. Déjamelo en los comentarios. Quería decirte que estos últimos 20 minutos simplemente van a ser un extracto del directo que acaba de terminar seguramente ahora. Así que, bueno, ¿qué te voy a decir? No te pierdas el de mañana. Abajo en la descripción tienes la plataforma morada y el resto de redes sociales. Por supuesto, dale un me gusta, comenta, haz lo que quieras para que este nuestro canal aumente sin parar. Muchas gracias y... ¡Dentro vídeo! Orgilla. Orgilla. El problema es que hay muchos homosexuales. Vamos a ver... Esta, por el nombre, parece hembra. Tangil no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro en mi culo. Estás a Tangil y Tebajil. Es increíble, tío. Que fallen todos con todos, tío, yo qué sé. Pues que así no nacen. Hay que ser... A ver, biológicamente, ¿vale? Que no te funes. Esto es biológicamente. Nada, hebra y un macho. No, no puedes tener un hijo... Estás... Biológicamente con dos mujeres, ¿vale? No hay nada para meter en nada. O sea, aquí no estamos hablando de... Estás asumiendo... Lo de incubar un óvulo... ¡Ah, no! Ha follado. Ya han follado otra vez. Vale. ¿Sabes? No se puede meter nada a un óvulo, ¿vale? Porque no tenemos esa tecnología, ¿vale? De hecho, en este juego existe esa tecnología. Es decir, hay un tipo de castor, ¿vale? Que no puede procrear por sí mismo y hay una máquina de clonación. Pero tú no tienes esa máquina de clonación. No, porque están fallando. Pues por eso. Que de momento no tienen la... Bueno, los otros no... A lo mejor también fallan los otros, pero... No lo sé. Sí, pero a lo mejor son todos estériles, ¿vale? No, lo que voy diciendo. Que tú no tienes la tecnología para tener... Eso ya. Para tener eso ahora, ¿vale? Entonces no se puede. ¿Cómo que? En cuanto... ¿Esto es agua mala? Tiene toda la pista, ¿verdad? Sí, esto es agua mala. Ah, míralo. Puente de agua mala. ¿Por qué tenemos que limpiar la porquería de los humanos? Ah, claro. Porque están todos muertos. Ahí, como dato. A ver, pues... A ver. Si la fluente de agua mala está aquí... Y yo estoy aquí... Con esto de aquí... Come mierda el agua mala, ¿no? Bueno, aquí hay otro. A ver, el agua de toda la vida va para abajo. No sube. ¿No? ¿Por qué? ¿Ves? ¿Por aquí no hay nada? Una mina. Dos minas. Oh, otra mina. Vale. A ver, mientras que Zevahin no muera... Todo irá bien. Justo ha muerto alguien y digo... No, hombre, no. Pero no, no, no. No ha muerto, no ha muerto. No ha muerto. Me ha asustado por un momento, ¿eh? No, no, no. A la derecha... Me pone costrés cabañas... Otro de seis. Exacto. Y luego ya haré... Pa, 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 pa. Para que luego hagan dentro... Pa, pa, pa. Todo está pensado. Todo está aquí dentro. Exacto. ¿Es un pañazo, tío? ¿Es un pañazo, tío? Por ahora estoy haciendo con esta madera, pero en cuanto pueda, hago del roble. Lo malo que tiene el roble es que tarda 30 putos días. 30 putos días. No tengo para 30 putos días. A terminar esto, por favor. Prioridad al máximo. No hay que ponerlo. No puedo comer. No puedo comer. No puedo comer. Tengo mucha de verdad. Normal. Me está pasando lo que me ha pasado a mi, ¿sabes? Que literalmente fue un... No quiero ni comer porque me arde. O sea, no es un olor muy fuerte, ¿sabes? Realmente me molesta mucho, ¿sabes? A mí me arría la veranda cada vez que intentaba comer cualquier cosa. Qué horrible. ¡Oh, cierto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Trajo comida? Ya. Esa es. Espera a mí. Estoy viendo cómo se están quedando sin comida, ¿vale? Me quedan 43 zanahorias. Vale, han empezado a crecer. Me la pela. Está todo controlado, pues. Pero no te haces a la idea de que el siguiente edificio que voy a hacer es otra granja. Es que cada vez me entiendo más de que si hay ningún problema. Sí, entonces, si tú haces la mínima reacción a algo que está haciendo, lo va a hacer más todavía. ¿Sabes lo que te digo? Hmm. ¿Y qué haces lo que te refieres? ¿Pero a qué te refieres? Hay un chico. Hay un chico. A ver, ese nunca vende todo. Vale. Tiene sus cosas. Sí. O sea, no va a la hora abierta. Pero mentalmente no es tan bien. Vale. Vale. Es lo que lleva haciendo en el primer día de los bancos. Siempre hay que traer un batón. ¿Sabes? Lo de agitarlo. Pero es que se lo pones y se lo pones en la paja. De nuevo. Y no es mi amigo, ¿vale? Es amigo del amigo de mi amigo. Claro que te digo. Pero está ahí cuando estoy con mi amigo. ¿Sabes? Entonces, yo me he estado fijando en que la gente dice, Dijo, para, no sé qué, qué hacen. Entonces el pavo va a seguir haciendo. Pero el pavo lo hizo una vez. Generalmente con la intención de hacerlo. Y como le dieron una reacción, Juana lo hace. ¿Sabes? Después de cinco años. Pero de hecho, es hiper común en general. En cualquier persona. Por eso, por ejemplo. Pero yo no escuchaba perdona que hace muchas cosas. Yo el ejemplo... Yo el ejemplo... Eso de hecho, en... Joder. Donde más se nota... Es en cuanto... Le gustas o te gusta a alguien. En cuanto notas... Algo que haces. Que... Hace que es... Esa persona que te gusta. Te dé más atención. O sea, triste, pero es verdad. En plan... Yo... 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 Yo te molestaba una barbaridad. ¿Para qué? Para hacer esa atención. Y como... Si te molestaba... Te daba esa atención... Pues te molestaba. Porque se actuaba como una chica normal... Y me venía el día de la amiga. Y yo como... No... Pues voy a tener más énfasis. Voy... A... A hacer todo lo posible... Procede a... Pegarme. A ver, tampoco te he golpeado. Qué broma. Qué... Qué broma. Por favor. Por... ¿Por qué me tomas? De verdad. Si es que... Que ahora sueno como la madre esa que le dice... No, si es que es pequeño me he golpeado. Una y otra. Y... Y... No me lo he golpeado. Yo no te he pegado nunca. O sea, que parece que sueno así, pero que no. Y yo... Y yo... Y yo... Y nunca te he golpeado a propósito. Eso sí que es verdad. A propósito, nunca. Accidentalmente. Los dos. Un montón de veces. ¿Qué te estoy viendo? ¿Eh? Y dos tiras una... Y sí te he ido... Ah, vale. Pensaba que... Que me ibas a tocar el pin. ¡Ah! Su... Su gusto. Me dio a su gusto. Creo que no debería haberme tomado. ¿Por qué? No sé si habrá pasado una hora de volver a ver el tiro. ¿Y qué tiene? Porque me tengo que esperar una hora para volver a ver el tiro. Porque no pasa nada, ¿no? Eh... Por... 10 minutos no va a cambiar el efecto de la medicina. ¿Sabes lo que digo? ¿Sabes lo que digo? Y la llevo en la mochila. ¿Por qué no? ¿Por qué me das cuenta que si yo tengo... La comida y si no es que lo da mañana hace vida? No me acuerdo. Están follando como conejos. Sí, feliz. Vale, ahora que han follado como conejos... Voy a hacer lo que no debería hacer. No. Vale, tú bien. ¿Lo? ¿Se te hace bien, al... A ver, tú bien. No, 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 no. Que vayan pillando todo. Y le trae una casa en el club de Gomer. Si. Y me acuerdo cuando estaba ahí al lado. Si, claro. Y nos hemos acercado. Y nos encontramos con Janko y pensaron a llamar el discurso. Estaba financiada. Pues me enfateaba financiada. Y pensaba que empezaba un montón de LOL. Y se pone... No, pero que estamos ya en la partida. Y como... No, no empieza la partida. O sea, ella siempre conoceme la voz, ¿eh? Que es todo suyo hermano. Y dice, no, no, tío. Y como... Pero no se juega al LOL. ¿No se juega al LOL? Y dice... Y dice... Como que... Eso es una mujer. Eso es una mujer. Eso es una mujer. Es una mujer. Eso es. Se pusieron tensos. ¿sabes? y llega mi hermano de repente le doy los cascos y me alejo porque no quería escuchar lo que estuvieron diciendo y se pone a descojonarse y yo como no yo lo sabe has hecho lo más inteligente no escuchar conversaciones loleros cuando han escuchado una mujer es que si me quedé dos segundos y mi hermano me enseño la foto de un pavo besando a su perro y fue como no es que tal cual lo has dicho suena raro a que si no tal cual lo has dicho yo me he imaginado a alguien dando un besito a su perro pero no en la cabeza pero el morro eso lo he visto más veces en las que me gustaría si pero entiendo el contexto entiendo el contexto y luego me pone un personaje de lol bailando osea es como no gracias si estaba bueno chambén por favor te acuerdas que te dije que uno de ellos me tiene demasiada confianza era justamente ese el que estaba avisando a su perro no 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 ¡Ay, no! Bueno. ¡Sí, compa! ¡Ya está muerto! No. Pues esto concretamente sí que es hiper importante, así que por favor, hazlo. Vale. Ehhh... Ponerse a cosechar a puto muerte, ¿vale? Da igual que no os dé tiempo a replantar. No os preocupéis. Cosechad... Todo. No está como el boludo. No está como el boludo. sí, sí, no, ok No, no, no. Vale Están empezando a crecer a full Con lo cual la gente empezará a trabajar a full también Coño Esta noche se han divertido, ¿eh? ¡Hostia puta! Sí que no tenemos mucho de puso, apoyámonos y ponemos Comida es comida Comida es comida No, a esta gente me caso que le da igual A ver, ¿gente o no? A ver Estás asumiendo He sido asumiendo su gestión ¿Qué pasa? Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que vienen a romper las cosas ¿Qué trabajo son? Porque aquí no vienen a romper cosas Va a ser este Vale Es lo que he dicho.